Canal Congreso, aquí vive la democracia. Los planes institucionales del Senado de la República se derivan del Plan Estratégico 2021-2024. En este plan se ha consolidado la visión de la entidad para los próximos cuatro años, donde se definieron ejes estratégicos que están alineados con los diferentes planes institucionales de la entidad. Algunos de los planes que están considerados allí son el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el Plan de Participación Ciudadana, el Plan Estratégico de Tecnología Informática, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información. Estos tres últimos planes buscan mostrar la visión de cómo avanza la entidad en los temas también de tecnología. Hay otros planes asociados al recurso humano, como el Plan de Talento Humano, el Plan de Capacitación y el Plan de Bienestar e Incentivos. Con estos planes se busca que la entidad le muestre a la ciudadanía cuál es el avance en el desarrollo de sus actividades y la articulación que se tiene con el Plan Estratégico de la entidad, donde uno de los ejes que se ha trazado para el Cuatrenio 2021-2024 es el eje de transparencia y el eje de participación. Por eso contamos con el Plan de Participación Ciudadana, el Plan de Congreso Abierto y Transparente y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que enfocan dentro de sus estrategias la manera en que tenemos diferentes mecanismos y medios de acercar al ciudadano con los canales y la participación que queremos brindarles en la entidad. Todos los ciudadanos pueden consultar los planes institucionales en la página web de la entidad a través del link de transparencia.